La Delegada Municipal de Cultura, Susana Rivas, ha presentado la pieza del mes en el Museo de Chiclana. Se trata de la escultura Baco de Antonio Benítez, que forma parte de la colección del museo y que en esta ocasión se expone con motivo del 25 aniversario del fallecimiento del artista chiclanero. Susana Rivas ha recordado que hace unos años arrancó en el museo el programa La pieza del mes, que a diferencia de la pieza invitada, forma parte de la colección del museo, tanto si se haya constantemente expuesta al público en la exposición permanente, como si se encuentra depositada en los fondos del museo. Hace un par de años, el museo adquirió un bronce de Antonio Benítez, artista chiclanero del siglo XX, no presente en la colección municipal, y con la conmemoración del 25 aniversario de su muerte, vino dado el momento oportuno para sacar esta a la luz, en tanto se busca su lugar en la exposición permanente del Museo de Chiclana. Ahora sí, la última exposición, en este caso no exposición, sino pieza, la pieza del mes, de este mes de diciembre de 2021, que finaliza ya mañana. Y bueno, en este caso queríamos hacer un homenaje o traer precisamente una obra que es de Antonio Benítez, el pintor chiclanero, que precisamente en este 2021, hace 25 años, se cumple en el aniversario de su fallecimiento. Y con ello queríamos traer precisamente una obra que es esta escultura de Baco, que no es una de las especialidades, vamos, sí es una especialidad, pero que no es la obra pictórica de Antonio Benítez, es lo que predomina, y esto es casi una de las excepciones dentro de su obra. Esta pieza del mes es precisamente la continuidad de todo lo que traemos, esa iniciativa que se trae siempre en el museo, que es diferente de la pieza invitada, porque esta pieza precisamente es una de los fondos, forma parte de los fondos de este museo, y con ella queremos pretender también el inicio de lo que será próximamente una exposición de otra serie de obras que tenemos adquiridas de Antonio Benítez, y con ello hacerle a la ciudadanía una muestra de todo lo que es la obra de este pintor chiclanero, que desde muy joven marchó a Madrid para estudiar también y profundizar en sus estudios, en su vocación, pero también buscando una profesión, porque él estudió decoración, y también marchó a Roma para seguir estudiando historia del arte, profundizar todo ello, volvió a Madrid y luego volvió a Chiclana también, y finalmente acabó otra vez en Chiclana. Y bueno, pues este es un gesto de rendir ese homenaje a este escultor y pintor, sobre todo, que han intentado siempre en sus obras trasmar y traer esa realidad y esa necesidad de la búsqueda de la salud mental, por un lado, y la salud física, es buscar el placer y la alegría en las cosas, y también reivindicar un poco ese estilo renacentista que él siempre quería poner en valor. Así que nada, invitar a la ciudadanía a que venga también a ver esta pieza del mes.